El convenio permite que los hoteles que van a firmar hoy y Simpromit trabajen conjuntamente en la mejora de la inserción laboral de las personas con discapacidad o diversidad funcional. Y yo les digo una cosa, lo decía el otro día en una pregunta que me hacían en la tele, en un programa de televisión, un ciudadano de la isla, que me decía cómo podía, cuál sería el mensaje que habría que dar para aumentar la inserción laboral de personas con discapacidad. Y yo les decía, mira, créanme, porque además es la experiencia que tienen todas las empresas que insertan, que no solo le das una oportunidad y una línea de desarrollo profesional a esas personas, sino que también, fundamentalmente, hace crecer a la empresa. Le da una mayor fortaleza a la empresa, los empleados trabajan mejor, los empresarios trabajan mejor y genera una dinámica muy, muy, muy positiva en la empresa. Y esa es la mejor manera de, entre comillas, vender o de impulsar la inserción profesional de personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.